Libre, 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 esto es, esto es un nuevo tiempo Bueno, inicio yo con esta fucking masacre Porque vine alto con espalda para el ataque A la firme, no van a poder con mi cabeza Porque estoy alto en ataque y también en defensa Defensa, defensa, pero de forma crítica Te das cuenta que tus letras eran muy cínicas Polo de asesino, no mata con lírica Hoy día el asesino muere a manos de su víctima El asesino muere fruto de mi droga No hay problema puta, tú te descontrolas En serio brother, tú te cagas sola Me toca con Harry Potter y a Dukey del Cerro San Cristóbal Dukey del Cerro San Cristóbal Este ritmo bueno que te mata pa' la roba Ey, que vienes a rapear Le presento a la versión podrida de sal La firme, yo vengo rapeando y estoy al mando No puedes contra mi estilo, su mente estoy controlando Yo les meto a la improvisación Y un israelita se escuchó reggaetón Reggaetón, reggaetón, pero yo estoy huyendo De que ese rapero, sabes que lo vendo Que me controla la mente, lo voy viendo Tú no juegas Play 4, no controlas el Nintendo Sí, juegas Play, mongolo Juega Play y el penejo pierde solo Pero ¿sabes qué? Tú eres un huevón Shark, parecía chacalón Parecía chacalón, concha tu vida Yo no juego el Nintendo, te entiendo, juego tu vida Ey, que mierda me estás hablando Huevanas que tú rimas, mi mierda me estás clavando Mi mierda te estoy clavando Pues volteate, vas a ver cómo rapeando Te enseño el RAP A la firme rapero, esto es improvisación No, todo lo que escribes es en tu fucking patrón Fucking patrón, pero se decente No tiene la raíz en el friso y recurrente Ese rapero está muy demente Fusiónense los tres, a ver si son oponentes No, no hay problema, yo no me preocupo Hablas videojuegos, yo me sé los trucos Pero ¿sabes qué? Aquí, concha tu vida Game over, perdiste tu partida Perdí mi partida, pero dime que difamas Con trucos de mierda, cualquiera pendejo hoy día gana Ey, dime con qué ganas Si te pilas con mis rimas, ni siquiera ni con marihuana ¡Tiempo!